Este 2017 por primera vez Mr. Jumba va a Estados Unidos y va a abrir nada más y nada menos a una leyenda. Viviente. Soy leyenda muchachos, así es que se tienen que quitar el sombrero. No es cierto. O la gorra. Muchachos, o la gordita. Bueno muchachos, vamos a estar ahí en el mes de abril, del 13 al 23 de abril. 23 de abril. En muchas ciudades importantes, así es que chequen en las páginas oficiales. También aquí vamos a anunciar exactamente dónde vamos a estar. Del 13 al 23, Gira Revolución 2017. El Aragán y compañía y el señor Jumba de este lado. No se lo pueden perder. Estaremos por allá, vamos a Nueva York, Chicago, Los Ángeles. California. California, cualquier ciudad que se les ocurra. Allá vamos a estar, muchachos. Ahí vamos a estar y también los amigos de Maruja de San Diego. Maruja, Marufos también. Saludos a la banda. Allá nos vemos muchachos. Señor Nami, Kike. Así es mi querido Jumba, aquí para invitarlos a la Gira Revolución. Aquí Comandante Gallo. Comandante Chai dejándoles saber de que Maruja se une a la revolución junto con el Aragán y compañía. La revolución empieza este 13 de abril aquí en nuestra casa, San Diego, California. Maruja, Mr. Jumba y el Aragán va a ser un honor y nos vemos por los caminos del rock. Allá nos vemos, no se lo pueden perder. Gira 2017, Revolución 2017. Mi muñequita sin dedicar, inhalando bolsitas con resistor.